Bueno amigos, acá estuve cantando por fin, después de no sé cuánto, 20 y pico de día que estuve acá en Viedma La verdad que es increíble, creo que fue el lugar donde más me quedé en mi vida, parece Pero bueno, estuve editando, tranquilo, re tranquilo, estuve descansando por lo menos de filmar Y acá estoy con Leo acá, el amigo, ya si es el Giorgo, ya es mi amigo Ya nos vamos a volver a ver Tanto tiempo acá, ahí está mi departamento que voy a extrañar, por favor Préstamelo, préstamelo un tiempo Acá tenemos la Twister ya armada para... También después de 20 y pico de día Después de 20 y pico de día Prisa para viajar Bueno amigos, voy a contar mis sensaciones, me siento raro la verdad, arranqué el viaje de vuelta Después de tanto tiempo O sea, para ustedes habrá sido una semana nada más, porque entre vídeo y vídeo no se dan cuenta, pero... Estar acá 22 días o 23 días, no sé cuánto estuve Es como que fue hace otra vida que estaba filmando Es rarísimo prender la cámara de vuelta Si firmé la ruta, no me acuerdo, pero sé que estamos acá En lo de Pamela Galdós Mira, acá tiene el Galdós móvil, miren Ahí está Víctor Te presto un trípode así chiquito, ¿querés? No, grabo con esto a la mano ¿Para que lo llevas a la mano? ¿Para que lo llevas a la mano? Vamos En exclusivo Bueno, acá llegamos al centro Estamos en la plaza... No sé cómo se llama ¿Cómo se llama la plaza? La plaza Belgrano Belgrano La plaza del centro Acá está Jenny Hola ¿Todo bien? Date algo Tener la municipalidad al frente Sí Y la catedral Ahí para pedir perdón, ¿no? Entonces ahí La catedral Y la muni ¿Saltaba mercado de pago acá? ¿Negocio? Muy poco Casi todos usan cuenta de NIC Quise comprar acá Ayer un par de kioscos No tiene mercado de pago No me dejan comprar azúcar Está prohibido, ¿no? Está prohibido Ahí legal Declaraciones fuertes de acá de Jenny Galdós Está prohibido mercado de pago Vamos a ir a conseguir algo para tomar Si tiene mercado de pago Si no, no compro nada ¿Ahí tiene mercado de pago? ¿Buenas? Ah, si tiene ¿Tiene o no va? ¿Aquí? Acá tiene mercado de pago, amigo Por fin puedo comprar ahí ¿Qué quieren tomar? Bueno, acá como siempre No me pueden cambiar como soy Yo siempre en el gizante Acá Pame lo probó y le gustó, ¿no, Pame? Sí, yo había probado la blanca y no me gustaba Pero esta... Pues sin azúcar las otras Voy a tomar Vos preguntabas a mí ¿Cosa con azúcar? Preguntabas a mí Atrayanos Atrayanos Y Jenny ¿Está buena? ¿Está buena, no? Sí Vito no toma nada No, yo no Mate Está toda deshidratada Pero no quiero nada ¿No querés nada? ¡Está bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Estás bien estos maniquíes? ¿Estás bien estos maniquíes? Para el futuro Tomás unos chicos y te quedás todo No binari Son no binari Son no binari Son el esquí y el género Ya se soltó y empiezo a borrar en serio Ya te perdón Te perdón la vergüenza viste Ya empezaste a ver Nunca vi un maniquí negro No No, pero es verdad, nunca vi un maniquí negro ¿Has visto que un maniquí negro no ve? Los maniquí negros vienen sin cabeza Claro Como esos que están ahí Claro Es verdad, mirá Los maniquíes blancos con cara Los maniquíes negros sin cara ¿No? Y sin brazos Y sin brazos Te va a quedar nada La rica Pame y la Monster ¿Te gustó el final? Me estoy diciendo que hubiera ir a la distribuidora a comprarme una La Monster Que no sabíamos Pame, ¿dónde vamos ahora? Vamos a ir al Via Cruz Paseo La Trocha Paseo La Trocha Porque hicieron un Via Cruz ahí Donde la gente se junta a tomar mate y eso Y los chicos, escuchar música Vamos a ver si hay... Sí, Javier Ahora no tanto porque... Bueno, se han quejado algunos vecinos y eso Y va la policía y los sacan Pero... La idea cuando los creó el municipio era para eso Para que los chicos tengan un lugar donde divertirse Y juntarse ahí, tomar y todo Y no estén tanto acá en el centro Pero bueno, empezaron a... La vecina a quejarse y como que medio los cortan Así que... Sí, tengo un viejo aguerita Bueno Recreo Tengo la guía La guía turística Te decía que esta es Vía Cruz Y que antes por acá pasaban las vías ¿Qué? La bajaron porque era por arriba Era una montaña alta Y ahí estaban, había Sí Acá está Cristo, haciendo gimnasia Yo mido un metro ochenta y cinco Así que... No, un metro ochenta y seis No, un metro ochenta y seis No, ochenta y seis Claro ¿Cuánto medía? Como y medio ¿Cuánto? Yo mido un 1,95 Así que estamos parecidos Sí Fíjate, ve como calcular el cuánto Sí Está pesadita, eh Sí, un metro y algo Ahora, ¿cómo saben que Jesús era así? Agarré polémico, chavos, viste ya Debe ser por la sábana Debe ser por la sábana Capaz era negro Y que era blanco Claro Capaz era negro de pelo corto y lo hacen blanco de pelo largo Claro No, no, lo que saben que es Cristo Pero la sábana esa, no sé qué La que se murió y quedó la madre Sábana Santa de Turín No, pero ahí no te da el color de piel en la sábana Claro, viste Ay, no, no... Y tampoco saben que fue Cristo que es Jesús Porque puede ser cualquier cristiano que... Capaz que hay gente que les sabe que es la sábana Santa de Turín Yo sí sé Ahí está, ahí el sábana Ah Busquenlo en Discovery Channel, no me roban Jajaja Era para hacer eventos y esas cosas, viste Pero la gente a veces queja por ti ¿Por los ruidos? Sí, por los ruidos La gente de acá al frente ¿Tocaban banda ahí? Sí, era para eso, para hacer espectáculos Era, pero bueno Nunca lo fue Y este lugar estaba bueno de acá Forman ojos Si va a ser lo mismo, viste ¿Viste? O lo hicieron No, ¿cómo lo van a hacer, boluda? No, mirá Un ojo de la vuelta Acá Es un palo borracho, ¿no? Un palo borracho, ¿no tiene espina? Sí Esa no tiene espina No, no tiene espina Me parece que un palo borracho Mirá esa Mirá esa Mirá, mirá esa El palo borracho no es donde salgan las cervezas Parecen todos No Bueno, no importa Le voy a decir ¿Qué están pensando? Del palo borracho salgan las cervezas Víctor, ¿qué estás pensando vos? No, no, no Pará, primer plano Víctor No, no, no No se puede ¿Qué estás pensando? No se puede A ver qué vamos a llevar A ver qué vamos a llevar ¿Qué vamos a llevar, chicas? ¿Qué vamos a llevar? ¿Vamos a hacer pizza? No ¿Vamos a hacer? ¿Vas a hacer pame? ¿Vas a hacer pame? Esto se redijo Esto es mucho Esto es mucho Si hay peso Miren acá el mega fermé 37 loca y media Pero está vacío ¿Listo? Sí, sí, lo tenés que pedir Para que no haya ¿Vos querés Jenny? A ver ¿Cuál elegiste vos? Vale, vos Ya lo abrazó así, como que es mío, es mío ¿Este es la vaca? ¿Si? ¿Este es la vaca? ¿Este es por permiso? Sí, sí, sí Ah, está lleno, sí Que no se caiga porque se cae y tengo que pagar el aguinaldo más o menos Ya lo llevo por mal camino, cuando llegué tomaban agua nada más ¿Te acuerdan? Agua saborizada Agua saborizada, ahora ya No, probamos esta y me gustaron porque es dulce Está bueno, viste Ya llamó lo importante Después para comer, no importa Acá tenemos agua gratis, venimos a sacar todo de acá Venimos Todo el 9 de julio viene para acá, ¿no? Sí, porque el agua está con arsénico, no se puede tomar, está contaminada Dicen que sí, que lo arreglaron, pero es mentira Se mandaron a analizar y tiene mucho sentido Esta bomba es gratis El dueño, la de esta casa, el hombre Que puso esta bomba gratis para que la comunidad venga y tenga agua limpia Que es agua directa Muchos dicen que no, pero la mandaron a analizar Y esta agua está mucho mejor que el agua que nos hacen pagar Sí, en casa Así que venimos todos a buscar acá agua No sé si fuera una bomba de Monster Sale Monster gratis Le pongo una manguerita a esta casa Sí Ahí está la Brigi, mire que viene que se porta Se queda tranquila, ahí en el auto, esperando La Brigi rojera ¿Cómo andan amigos? Bueno, acá estamos en el 9 de julio Ya no me acuerdo que fue el último que filmé Porque anduve por Buenos Aires y no filmé nada Me la pasé morfando en Buenos Aires nada más Morfando y visitando a mi vieja Bueno, acá estoy de vuelta en el 9 de julio con la moto Le dimos arranque, arrancó el toque Arrancó el toque, eso nunca tiene problema Y mire con qué estoy acá En la pireta Trabajando en la oficina Trabajando en la oficina Miren la gorda allá La Brigi Mira, un estrés pobre, mirá Los perros La Brigi en la oficina Después tenemos a la Jenny Siempre con ella La mentirosa, la embutera de Jenny Y acá el profesor Al jefe Al Víctor Y yo acá estoy, miren Tirando la goma Nada, se esperan días de mucho calor 38 grados, 40 grados acá El 9 de julio Hoy dice que 39 Todos los fines de semana 39 grados, 40 grados Qué mejor que venir acá a la pileta, ¿no? Entonces no me tiré a la pileta Le faltan los tragos Le faltan los tragos, pero Pero nunca es tarde Recién empieza esto Le voy a mandar una historia Para el que no la sigue Pamela Galdós En YouTube Pamela Galdós en Instagram Porque ya creo que me van a preguntar todos Después tenemos Jenny ¿Cómo es tu Instagram? Jenny Galdós Jenny Galdós Y el canal de YouTube PamGel ¿Y Víctor? ¿Víctor? ¿Y YouTube para la chica o para los chicos? Porque no sabés lo que hay No, ahí me va Más que nada para los chicos Maquina, aguanta más bajo el agua ¿Quién empieza? ¿Cuánto haces vos? 4 ¿Cuatro qué? ¿Segundo? 4 minutos ¿Cuánto va? ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Vamos, voy para abrir la boca abajo! ¿Cuántas oportunidades hay? Ya está, no, una sola Solo tramposa ¿Quién sigue? ¿Vos? A ver Me tengo que tener encima de rollo Se ve rodete la mamá mía ¿Estás escuchando la vida mentirosa esta de mierda? ¡Ja, ja, ja! Vale, eh Espera que me tengo que sacar anteojo y llóna red de las ojos Vale, a gente se quede los ojos Que pague, ¿no? ¡Adiós, paga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está respirando ahí Está respirando ahí Está respirando con la oreja Está robando A ver, espera, va Siete segundos No, no, espera, espera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero yo me tengo que tapar nariz bajo el agua, no puedo estar con nariz y tapar No, sí, pero bajo el agua ¿Qué es esto? ¡Mentiroso! Sí, está chureando ¡Me tira! Está re chureando Encima se va para allá, viste, a hacerlo No, ya les juro que no Está re chureando la pamba ¡Churra! Andale ¿Listo no hagas trampa, eh? No A ver, ya ¿Qué más voy a hacer eso? ¿Por qué hay nada para respirar? No, no, está respirando Pará, pará ¿Por qué nada? ¿Qué te disto? Bien Pareció una salida huella, boludo 15 segundos Pregunta, ¿por qué nadas para respirar? Ya está allá ¡Jajaja! 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 Quería subir como dejaba, viste ¡Jajaja! 12 segundos ¡Jaja! No lepió nada A ver, mostу la botana ¡Reciy nada, sube! ¡Oban! ¡A ver, poné 12! ¡Bala, ¿quién hizo más esta hora? ¡Atreló! ¡Atreló! ¡Era 12! ¡Yo hice 16! ¡Sí, pero aprobaste cuántas meses! ¡Ibred! ¿Quién hizo más? ¡La Jenny! ¡La Jenny! ¡La Jenny, ¿no? 18? ¡Me ganó la moster! Ahora te acabo, ahora vamos Aperta papi, sigue divino Hay que tener cuidado por la femenina Respira por el culo ¿Está repiando por la oreja? Sí, sí ¿Cuánto va? Trece, catorce kilos de puta Ya te haces, pasó Ahí saliste el taquito, sin vergüenza Sí, ahí saliste el taquillo Listo Dame la copa Dame la copa Dame la copa Dame la copa De premio quiero Tres tragos para mí ahí en el pool Esta noche Vamos a filmar ahí en el pool Se lo voy anticipando ¿Listo? Uy, esto está flama porque se ve la pantallita Si se me traduce mucho, voy censurando Vamos Parece que está en bola Vito Uno a cada huevo le pongo Te vas a estar grabando, no puedo poner nada Parece que está en bola, Vito Parece que estás en bola, Vito Sí, de acá se pareciera Vamos, uno, dos, tres Ay, se apagó la pantalla No importa, está grabando igual No sé por qué Bueno, gané yo flotando Nos subió el video Usted no habla de mi canal Y gané yo Gané las tres competencias Gané el teatron Gané yo, le dije Fijate el video ¿De quién es el canal? Yo pongo la parte que vos vas a cortar ¿De quién es el canal? Sí, cuando hay mucha gente, viste Sí, cuando hay mucha gente, viste Hola Pame, saludo desde Quilmes, Buenos Aires Decirle a Matías que Yami está afuera ¿Cómo está? No, no, no Como que está afuera por entrada Porque está, el Mami está con la malla por respeto a Yami Sí, cuando a veces me cojo en bola Y después Yami se va Agarra el copote Matías, veniste ya Te estoy viendo en vivo en Instagram Y están todos en bola ahí ¿Cómo vas a ríes, Ami? Bueno Pame, ¿cuál es tu TikTok? La verdad, yo no sé Ah, bien Te voy a chequear antes de preguntarte, ¿no? Es PamelaGaldó 8 Esperá ¿El OnlyFans? Es PamelaGaldó PamelaGaldó ¿Cómo es el OnlyFans? ¿La gente puede? Contalo un poquito La gente entra La gente entra Y pagando una suscripción Y con esa suscripción Pueden ver fotos mías De que salían revistas Pueden ver videos Y producciones que hacemos Que no se pueden publicar en Instagram Sí Ni en Facebook Ni en ninguna otra plataforma Porque se bloquean Ahí está Vayan a OnlyFans a ver fotos de PamelaGaldó Son en dólares En dólares Porque a uno, viste, se... Se suscriben y dicen Me mandan mensajes ¡Ey! Me cobraron tanto Sí, claro, porque es en dólares O sea, tenés una categoría de 100 dólares Y una categoría de 400 dólares Algunos piensan que son 400 pesos Pero no Y ya la de 400 dólares ya es fuerte En 400 dólares es full full Son fotos full full ¿Ve? Vale la pena Igual, no se ve Ahí A ver ahí Se ve Bueno, yo te lo tengo ahí Ahí está Ahí se ve Bueno, salieron los pochoclos Te queda la marca después Hola, pichucho Acá tenemos un gremi No hay que mojarlo Ni hay que comer después de las 12 ¿Se acuerdan de las reglas de los gremi, no? De las genies, te decías ¿De las genies? ¿Quiénes son? ¿Los gremi? ¿No conocés los gremi? No, no, no ¿Quiénes son los gremi? No, no ¿Quiénes son los gremi? No Video de toplo y papel en cosas En el perfil este de hucha ¿Quiénes son los gremi? ¿Quiénes son los gremi? Este es para terede de limón Muñecos Muñecos Muñecos, todos así mecánicos No, a mí no me gusta el terede ¿No? ¿Te gusta? No ¿Trobaste bien, no bueno? Sí, pero ahí ya está Entonces me cebo la genie Ah, pues yo ni la de paraguaya ¿Qué tiene que ver? y los parabollos de monotele nada yo sé hacer buenos tenea como no se va a ver yo te voy a decir hierba jugo no y no se va a jugar con jugo lo hacemos acá cuando le contabas así que hacemos con jugo y que si el chico ese sí es traianus de youtube que anda en moto lleva en suyo claro bueno pero como es el de los comentarios como es un buen sin jugo y agua fría son riquísimos en verano agua limón mente sensible pero eso así tomamos paraguayos agua limón agua hielo y remedios pero es dulce ustedes le ponen azúcar no saben no saben ahora sale la noche recién me pegué una siestita me dormí creo una hora no me acuerdo son como las dos de la mañana y bueno ahora sale el pool ahora acabo vamos a sacar guita del banco acá papá me va a prestar un poco de dólares esto no son los de OnlyFans no 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 bueno son pesos unos pesos para los tragos que pasa papi trae el trago trae el trago trae el trago trae el trago ¿qué pasa chévin? me está bufando ¿me está bufando yo? ¿me está bufando yo? solo no todo